Todo termino lo sé y aún no puedo superarlo ¿Cómo olvidas a este hombre si un día pudiste amarlo? Lo que un día me supo a gloria hoy tan solo sabe amargo Y aquello que un día fue amor hoy me pides olvidarlo Te extraño, te quiero y no aguanto más amor Extraño tus besos, tu aroma y tu calor Extraño la forma de tu resplendor Y pensar que no eres mía quebra más mi corazón Sé que no piensas volver y quizás me he equivocado No soy el hombre perfecto ni el príncipe que has buscado Pero créeme que seré el hombre que más te ha amado Y también el que falló y el que más te ha lastimado No pido me perdones ni una oportunidad más Solo pido que me escuches y me dejes explicar Tengo mil y un palabras que me gustaría decirte Pero como no podré, creo que es hora de rendirme Y tal vez ahora que me llegó la inspiración Pueda decirte lo que siento en esta canción No creo que te falle, más bien que diga Más bien eso yo me equivoqué Y tal vez ahora que tú piensas en no volver Pueda pensar en mi persona y el no ceder Porque llega a entender que de ni una persona depende mi amanecer No seas en realidad mi persona te hostiga Tal vez mis actos te ocasionan mil fatigas No quiero que me digas que tú quieres ser mi amiga Porque eso me lleva al alcohol y ahogarme en él me obliga Y no es broma, te lo canto directo y serio Que llevaste este amor a enterrarlo en el cementerio No es falta de respeto a tu persona, es mi criterio Pues no encontrarás hombre como yo en el hemisferio Que te quiera como yo, que te ame como yo Con quien puedas encontrar un apoyo Y aunque lo dudes querida en verdad lo siento por ti Porque mi dolor se lo llevará el viento Y si llegaras a encontrar a alguien más Permíteme dudar que como yo te va a amar Porque hay personas muchas, pocas que te escuchan Y son más pocas las que en la vida por ti luchan Y tal vez ahora que me llegó la inspiración Pueda decirte lo que siento en esta canción No creo que te falle, más bien que diga más Y en eso yo me equivoqué Y tal vez ahora que tú piensas en no volver Pueda pensar en mi persona y él no se dé Porque llega a entender que de ni una persona depende mi amanecer Y tal vez ahora que me llegó la inspiración Pueda decirte lo que siento en esta canción No creo que te falle, más bien que diga más Y en eso yo me equivoqué Y tal vez ahora que tú piensas en no volver Pueda pensar en mi persona y él no se dé Porque llega a entender que de ni una persona depende mi amanecer Y tal vez acá